Hola amigos, ¿cómo están? Soy Yamila Reyn y quiero saludos con una invitación muy especial. Hoy el mundo del transformismo no necesita más que nunca. Ese grupo de gente que siempre nos regala una sonrisa o un muy buen momento en el escenario, hoy necesitan de nosotros debido a la contingencia. Así que el grupo colectivo de transformistas de Chile junto a los canales principales de LGBTI van a ser el día 1 de mayo a partir de las 22 horas hasta el sábado 2 de mayo a las 12 de la noche van a tener 26 horas de transformismo vía YouTube y en el canal de Zoom. Pueden empezar ya mismo con sus donaciones y aportar para llevarse un bonito espectáculo y disfrutar estas 26 horas de humor, de buenos momentos, de risas y sobre todo de calidad de un show. Lo pueden disfrutar, ¿dónde? Aportando aquí, en los datos que aparecen a continuación del Banco Replay. Que Dios los bendiga. ¡Chao!